La medición nos sirve para determinar políticas públicas y para poder medir sus resultados y poder en su caso mejorar lo que tengamos que mejorar, fortalecer lo que tenemos que fortalecer y reorientar lo que se tenga que hacer. En este caso, la sinergia que hemos venido desarrollando, recuerden que la función del Estado es generar las condiciones para que haya oportunidades para el desarrollo. Aquí sin duda alguna que la sinergia que tenemos con nuestra clase empresarial, con nuestro grupo de tamaulipecos, que todos los días dan lo mejor que tienen por que a sus comunidades, a sus ciudades, a sus municipios y por supuesto al Estado le vaya mejor es fundamental. Entonces, este trabajo en equipo, este trabajo conjunto que venimos haciendo, sin duda alguna que está teniendo resultados. Y bueno, como bien lo dijo el doctor Soho, ahí están los indicadores, ahí están los números. Si bien el problema del desarrollo económico, el problema de la falta de empleo existe, sin duda alguna que venimos mejorando cada vez el comportamiento de estos números con acciones importantes.